La 31ª edición del Memorial José Masegovia ha vuelto a rendir tributo al que fuera genial jugador local con el partido disputado entre el Nerva Cruz de Fútbol y la agrupación deportiva Cartaya, equipo de la 3ª Real Federación, fundado en 1957, un exigente rival tres categorías por encima del conjunto nervense y que se ha convertido en la primera piedra de toque de la pretemporada del equipo que dirige Manuel Mena. Antes del comienzo del encuentro, Antonio y Sandra Segovia, hermanos del homenajeado, recogían un año más visiblemente emocionados el cariño de todos los presentes. Momentos antes del partido, Antonio Segovia, quien fuera jugador y entrenador del Nerva Cruz de Fútbol, militando también durante años en el Recreativo de Huelva o el San Roque de Lepe y profundo conocedor del fútbol provincial por su trabajo en el organigrama del club decano del fútbol español durante años, se mostró como siempre agradecido por este tributo que el deporte en particular y la sociedad en general hace a su hermano. Pues sí, la verdad, y muy agradecido, eso es lo que estoy hablando con la directiva de Nerva, muy agradecido de que todos los años se recuerde a la persona que fue, a futbolista que fue y todo, bueno, qué voy a decir de mi hermano y aquí en Nerva, que a todo el mundo le teníamos un cariño especial. Y el hecho de recordarlo este día, todos los años y ante un equipo, ante un rival de la categoría del Cartaya, pues la verdad que todavía luce más el memorial. Ahora, para ti, para tu familia, una cita doblemente emotiva, porque había un hombre que disfrutaba mucho también de este día, bueno, que se emocionaba mucho con este día que era tu padre. Correcto, así es, así es, desde hace diez años ya, evidentemente venimos solo mi hermana y yo, pero mi padre, sí, para mí este día es muy, muy, muy grande, para mi padre lo era el doble, ¿no? Él disfrutaba este día al máximo, lo disfrutaba entre comillas, ¿no? Con lágrimas en los ojos, pero sí es cierto que estaba muy agradecido siempre al ayuntamiento, al servicio de deporte y al Nerva Club de Fútbol por rendir homenaje todos los años y bueno, ahora ya no está él y bueno, tenemos que estar mi hermana y yo, evidentemente, como siempre hemos estado y como vuelvo a repetir, ¿no? Que esto siga en el tiempo. Oye, ¿y cómo ve este Nerva Club de Fútbol? ¿Qué sabe del equipo de su pueblo? Y sobre todo, ¿va a estar Antonio ahí asesorando, aconsejando? ¿Está ese rumor por ahí? Sí, yo sé que al igual puede estar, pero tú me conoces a mí un poco, Campos, y yo o estoy o no estoy. Hombre, evidentemente, el entrenador que está para mí es mi amigo de toda la vida, ha sido jugador mío, ha sido segundo mío y evidentemente, si necesita de mi ayuda, me va a tener seguro, 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 igual que me ha tenido siempre el Nerva Club de Fútbol, pero bueno, con él más. Entonces, a mí mi única manera de yo venir para acá sería, porque yo ahora mismo he salido del recreo el año pasado, yo ahora mismo estoy en una situación laboral que no estoy trabajando y a mí me gustaría, si me vengo aquí a Nerva, sería para entrar a Nerva y poder tener un trabajo aquí, para no estar yendo y viniendo a Huelva y Nerva y demás. Que entre otras cosas, como tú sabes y siempre te he dicho muchas veces, que a mí no me importaría venirme a Nerva a vivir, porque aquí tengo mi familia, aquí tengo mis amigos y aquí he tenido siempre mi casa y bueno, para mí volver a Nerva siempre ha sido de buen gusto. Y sería volver a hacer aquello que ya Antonio hizo una vez, que se encargaba también de lo que era la escuela, de tener ese grupo unido en el Nerva Club de Fútbol. Sí, a lo que prácticamente me he dedicado siempre, que eso tan solo hay que ponerle un poco de sentido común y muchísima responsabilidad y mucho cariño. Esto es como los cocineros cuando te hacen un buen plato, hay que ponerle mucho cariño independientemente luego de tu sabiduría. Pues esto es igual, a los niños hay que tratarlos muy bien, hay que darle a cada uno su sitio y bueno, a mí me alegra de que he visto caras nuevas aquí en el Nerva, han venido niños nuevos que ya no estaban y entonces eso me da alegría. Parece ser que la chispa nueva de Mena y la juventud así de Mena y la alegría que puede aportar Mena, pues a lo mejor puede venirle bien a todos estos chavales que ya habían dejado de jugar. Muy bien. Mena, lo comentaba tú antes, tipo que desde pequeño ha tenido vínculo con el Nerva Club de Fútbol, ¿eso siempre hace grupo también? Por supuesto, claro, los futbolistas los ven a él como un espejo también donde mirarse, yo estoy seguro que esta participará con ellos en el entrenamiento, todo el mundo sabemos que es muy sociable, luego independientemente como te he dicho de que se tenga más sabiduría en estas categorías yo siempre he dicho que lo que hay que ser psicólogo antes que entrenador y entonces yo creo que Mena en ese sentido puede hacer un buen trabajo. Y por último, partidos como este ante un equipo de superior categoría ¿te demuestran cosas? ¿son válidos? ¿para qué? Bueno, la verdad que para rendir, más que nada para rendir homenaje al Memorial, porque que venga un equipo del cartel todavía le da más aliciente a lo que es el Memorial, independientemente como siempre del resultado. Pero bueno, sí, en todos los partidos de fútbol siempre se sacan cosas y ahora mismo por lo que te he dicho, la juventud del Nerva y la bisoñez y todas las ganas que le pueden aportar, pues bueno, es la primera piedra de toque, el primer partido, el cartel ya viene más rodado, ha jugado ya cuatro partidos, ha jugado ante el Recre, entonces el resultado ahora mismo tiene que ser lo menos importante. José Manuel Domínguez, presidente del Nerva Club de Fútbol, se manifiesta esperanzado ante el trabajo del equipo local en estas poco más de dos semanas desde que se iniciaran los entrenos preparatorios del próximo curso futbolístico. Tener como rival a todo un equipo de la tercera Real Federación, como el equipo del Cartaya, siempre es algo que ilusiona y exige, aunque obviamente son partidos para ir trabajando aspectos y fundamentos adquiridos en los entrenamientos, siendo el resultado lo de menos, pues el objetivo principal es rendir merecido tributo a José Masegovia e ir poniendo a punto la maquinaria de cara al inicio de la temporada. Como no podía ser de otra forma, pues volvemos a estar con la cita de cada año y a recordarlo de una forma especial y primera piedra de toque para el equipo, mucha ilusión y a echar a andar, esperemos hacer un buen papel. Una primera piedra de toque, un equipo que lleva ya rodando un par de semanas y contra un equipo de superior categoría, bueno, para el espectáculo está muy bien, de esto se aprenden cosas también. Un rival de entidad en el que es sorprender mucho y a trabajar, que al final es lo que se necesita para estos partidos, coger muchas piernas, que van a trabajar bastante hoy y nada, con muchas ganas. Muy bien. Comentábamos el otro día, este es el momento que nunca falla, principio de temporada, la ilusión de empezar, siempre hay un equipo humano muy importante, que es lo que hay que mantener después. Eso es, el trabajo hay que hacerlo a partir de ya y todos los que estamos aquí hoy, pues, conservarlo el mayor tiempo posible porque será sinónimo de que se están haciendo bien las cosas. Muy bien. Y bueno, cuénteme, la pretemporada, ¿cómo se presenta? ¿Qué otras citas vamos a tener antes del comienzo del campeonato? Pues tenemos ya cerrado el trofeo de San Bartolo, el día 19 de agosto, que vendrá Repilado y La Zarza, después vamos el 2 de septiembre a Cartaya, para jugar con el, filial con el Cartaya B, que jugará este año con nosotros la misma categoría, después vamos a Aracena y cerramos la pretemporada con un partido con el Cerro. Muy bien. Pretemporada exigente, ¿no?, para ir engrasando todo. Eso es, pues, te han cerrado todas las citas, han partido cada semana para ir rodando y cogiendo piernas, que hay que empezar la temporada fuerte. Muy bien. Y en estos primeros entrenamientos, en esta primera parte de lo que es el equipo en este año, ¿cómo ve el equipo? ¿Cómo ve las ilusiones? Se palpa un ambiente buenísimo, con mucha gana y mucha ilusión, que es lo importante. Hasta ahora hemos tenido cuatro sesiones, cinco sesiones de entrenamiento, en el que hay mucho trabajo, pero sobre todo eso, el ambiente es muy bueno, hay muchísimas ganas, mucha ilusión, que es lo importante, y entonces con esto creo que vamos a poder hacer un buen año. ¿Y cómo podremos recuperar, no?, que la gente, que es verdad que la afición nunca falló, ¿no?, en los partidos, pero que de manera mayoritaria venga con esa ilusión que hemos tenido. Al final a la gente hay que ilusionarlo en el campo y haciendo buen fútbol y estando enganchado en la categoría y luchando por cosas y es como tenemos que enganchar a la gente con fútbol. Yo creo que este año va a ser, que tenemos todas las armas para hacerlo y esperemos que así sea. Bueno, háblenos del equipo, porque el otro día hablábamos de manera general, pero un equipo netamente de jugadores locales, alguna incorporación, pero todo prácticamente de aquí. Un Nerva muy inervense. Muy inervense. De gente de aquí, de gente que siente el escudo, que va a mirar por esto y que al final es lo que creo que siempre nos ha funcionado. Que cuando hemos llegado, hemos logrado grandes cosas, ha sido con gente de aquí que le gusta esto y que siente esto y estoy seguro de que así será este año también. ¿Ha habido contacto con alguno de los futbolistas que siempre han estado aquí en Nerva, que ahora están en otros equipos, que han querido cambiar? ¿Se ha podido hacer algo? Hemos recuperado a mucha gente que llevaba años sin jugar y que de los de siempre y que están aquí de nuevo y los que se han marchado, los tres jugadores que se han marchado antes de empezar la temporada, contactaron conmigo personalmente antes de irse para darme la noticia que estaba muy apenado por tomarla, pero que la tenían que hacer porque ellos así lo consideraban y los animé a hacerlo porque al fin y al cabo cada uno es libre de tomar su decisión y no puede ser de otra forma. Esperemos que recuperarlo lo antes posible porque será sinónimo de que estamos haciendo bien las cosas aquí. Bueno y le tengo que preguntar también por la campaña de abonados, la última vez que hablamos y vamos en torno al centenar, ¿cómo está? Ya está superado hace unos días y vamos camino de los 120 a ver si el mes de agosto es el mes fuerte para nosotros, así que esperemos que cerrar el mes con los 200 a ver si puede ser. Manuel Benítez, presidente del Cartaya, también se mostró satisfecho por contribuir en este homenaje. El Cartaya ya trabaja a un exigente ritmo con el objetivo de consolidar la categoría que ostenta en la actualidad. Sí, bueno, nosotros tenemos una amistad desde hace ya muchos años con Antonio Segovia y bueno, desde que nos lo planteó la posibilidad pues no lo dudamos. Nosotros venir a Nerva pues estamos encantados y siempre es un placer visitar Nerva y si es por Antonio Segovia pues la verdad es que no lo dudamos. Pues son partidos, ¿no? Hoy juegan ustedes contra un equipo de categoría inferior, pero también demuestra cosas y también sirve para ir cogiendo ritmo, ¿no? Ya llevan ustedes trabajando un tiempo. Sí, todos los partidos sirven. Da igual la categoría del rival con la que te encuentres. Hay partidos donde los objetivos es a trabajar determinadas cosas y otros donde se pueden ver otros aspectos importantes. Todo es importante, yo creo que todo suma. Y bueno, tenemos que valorar el partido como uno más de la pretemporada y nosotros venimos a intentar hacer un gran partido que nos sirva para seguir creciendo en pretemporada. ¿Es el partido idóneo para probar cosas, no? Para sobre todo, veo que van a formar casi dos equipos. Sí, traemos varios juveniles, tenemos varios futbolistas del señor B, hemos traído bastantes niños para que puedan ir alternándose y para que todo el mundo pueda jugar un ratito en este tipo de partidos. ¿Qué objetivos se marcan en esta temporada? Bueno, para el Cartagena en tercera siempre el objetivo tiene que ser la permanencia. Eso es el objetivo principal y el que esperemos poderlo conseguir lo antes posible. El año pasado nos costó la permanencia quizás hasta el penúltimo partido de liga y este año el objetivo es intentar conseguirlo antes. Si lo conseguimos, pues ya intentar quedar clasificatoriamente por lo más alto posible, ¿no? Pero la permanencia para un equipo como Cartagena en una categoría tan competitiva como la tercera REF, pues tiene que ser la permanencia, no puede ser otra cosa. Todas estas reestructuraciones que hubo de las categorías, ¿usted lo ve como algo que ha sido positivo? Yo creo que no. A mí particularmente no me han gustado todos estos cambios. Yo soy más partidario del formato antiguo, del formato anterior, pero bueno, nos adaptamos. Estamos compitiendo en una categoría muy profesionalizada como en la tercera REF, donde hay equipos que son auténticos equipazos profesionales. Y bueno, Cartagena está compitiendo lo más dignamente posible dentro de una categoría que digo que la mitad de esa categoría son equipos profesionales. Siempre que hablamos con el presidente de algún club que nos visita, siempre preguntamos, sabemos lo difícil que es, bueno, pues estar en un club, el fútbol de pueblo, con tanto partido televisado, con tanta historia. ¿No pasa su mejor momento? ¿Cómo están ustedes? Pues la verdad es que creo que el mundo de la televisión hizo mucho daño al fútbol amateur en años anteriores. Pero también creo que a raíz de la pandemia estamos viendo un boom de la gente ver el fútbol en directo, de la gente acercarse al estadio de su pueblo, al campo de su pueblo, y ver no solo ya los equipos amateur, sino en categorías inferiores de niños y demás. Nosotros, por lo menos en Cartagena, sí hemos notado que ha aumentado la afluencia en los estadios después de la pandemia, y esperemos que sea un indicativo de que se quede en el tiempo. La gente quiere recuperar aquello que se le negó. Sí, sí, parece que se le ha dado más importancia en general la vida a aquellos aspectos que dejamos de poder disfrutarlo. Y al igual que otros aspectos de la vida, que la gente lo están viviendo con mucha intensidad, yo creo que el fútbol es uno de ellos, y la gente está volviendo a los estadios para vivirlo en situ, más que en televisión. Este memorial es una de las citas ineludibles e importantes de cada verano en nuestro municipio, además de ser la primera gran cita deportiva de lo que se dispone en verano, ya que Nerva en el mes de agosto hace gala de una importante programación de ocio, cultura y también deporte, con varias actividades que tendrán un protagonismo especial en el mes grande para todos los nervenses, tal y como comentara la concejala de deportes del Ayuntamiento de Nerva, Ilenia Rodríguez. Como cada agosto, pues empezamos con un poco el pistoletazo también a nivel futbolístico, con este memorial de Osema Segovia, y un año más, pues evidentemente no podía faltar en el calendario. Bueno, han pasado 31 años, y sin embargo, a todos nos embarga la emoción, el recuerdo por Osema. Hombre, yo creo que es eso, que han pasado 31 años, pero que bueno, que el recuerdo está siempre presente, y yo creo que este día siempre despierta mucha nostalgia y muchos sentimientos, aunque sean 31 años, pues esto nunca nadie se puede acostumbrar a ello. Bueno, hablamos, primera piedra de toque del Nerva Club de fútbol, pero bueno, con Ilenia tenemos que hablar también un poco de las instalaciones, hemos visto la mejora del césped en cuestión de días, esto hay que echarle mucho también. Pues sí, en cuanto al césped, bueno, sabéis que del césped del mantenimiento de esa carga manólogo Galindo, que al cual le puedo, tengo que estar muy, muy agradecido, y desde aquí lo quiero hacer público, mi agradecimiento a él y a su trato hacia el campo, su mimo, y su dedicación plásticamente exclusiva, no le importan las horas ni los días en este campo, y la verdad que ha hecho un trabajo maravilloso, que es lo que tenemos, intentaremos seguir mejorando en todo lo que podamos a nivel de campo, y para algún día ver si es posible y se hace realidad que consigamos el de artificial, pero es verdad que mientras tanto él le dedica muchísimo tiempo y lo tiene en las mejores condiciones posibles. Claro, el handicap, un césped artificial en un campo de atletismo es complicado. Claro, o sea, habla de los temas de las homologaciones, de las pistas, de todas esas historias, pero bueno, la verdad que es una necesidad porque un campo de césped natural no se puede mantener con una escuela y un equipo grande trabajando, todos sabemos que los campos de césped natural están para partidos y poco más, y en este pues tenemos que ser consecuentes que el entrenamiento de la escuela se desarrolla aquí, son más de 120 niños aproximadamente todos los años, más en Nerva Grande, y entonces pues un campo de césped natural no aguanta ese tipo de pisoteo. Bueno, estamos en el mes de agosto, el mes de agosto viene acompañado de todo lo que es cultura, también de eventos deportivos, ¿qué tenemos diseño? Pues sí, pues el mes de agosto, bueno, pues como siempre te contamos con el memorial de José Masegovia, después también tenemos el trofeo San Bartolomé, la ruta nocturna de las bicicletas, y un poco en ese devenir en el que nos movemos todos los años. Y además, son actividades de las que la gente participa, Nerva es muy de hacer sus fiestas también con temas deportivos. Sí, 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 son actividades que bueno, que casi con el programa de fiesta, todo el mundo ya sabe que vienen también estas citas deportivas, ¿no? Y es algo que todo el mundo tenemos muy arraigado, y que es verdad que participa y que la gente la solicita bastante este tipo de actividades. El encuentro tuvo poca historia, pues es un partido preparatorio, y como tal hay que destacar el trabajo diferente que a estas alturas de la pretemporada llevan desarrollados unos y otros. El encuentro terminó con el resultado de 0 a 7 para los visitantes, pero insistimos que no es el resultado lo que hay que mirar en este tipo de partidos, sino el trabajo desarrollado, y en ese sentido podemos decir que el Nerva de Manuel Mena progresa adecuadamente. ¡Gracias! 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 Gracias.